Pedro Sola no pudo con Ventaneando Y esta es una declaración que todas las redes sociales están haciendo debido al desempeño que Pedro Sola tuvo como titular en el famoso programa de espectáculos Ventaneando. Las redes sociales están diciendo, le quedó grande a Pedro Sola el lugar de Patti Chapoy en Ventaneando y más de uno se ha dado cuenta de que faltó algo muy importante en la transmisión. Resulta que Patti Chapoy de 73 años de edad y Daniel Bisoño de 76 años de edad se tuvieron que ausentar de la emisión del miércoles 26 de marzo del programa Ventaneando y fue así que Pedro Sola de 76 años de edad fue el encargado de llevar la emisión de Ventaneando junto a Linette Puente, Mónica Castañeda y Rosario Murrieta. Sin embargo, su participación como titular de Ventaneando habría dejado mucho que desear. Y aquí es cuando las redes sociales explotan diciendo que tal vez le haya quedado demasiado grande el lugar de Patti Chapoy en Ventaneando. Resulta que el miércoles 26 de marzo, los televidentes del programa Ventaneando se sorprendieron al ver que no estaba presente ni Patti Chapoy ni Daniel Bisoño y Pedro Sola era el titular, el encargado de llevar el hilo conductor del programa. Sin embargo, algunos consideraron que le quedó grande el lugar de Patti Chapoy en Ventaneando porque desde el inicio del programa, Pedro Sola no se mostró nada feliz al señalar que se encontraba nuevamente en este lugar. De inmediato, sus compañeras le recriminaron por ese comentario. Pedro Sola continuó y señaló que ya estaba ahí. Mónica Castañeda señaló que ellas estaban muy gustosas, por lo que Pedro Sola rectificó y señaló que él estaba muy feliz. Sin embargo, lo que causó polémica es que Pedro Sola señaló que estaba rodeado de puras brujeres, combinando el término de mujeres con otro que pareciera no ser tan afectivo. Las compañeras de Ventaneando dejaron pasar ese comentario y no le contestaron nada a Pedro Sola. Pero todo esto, ¿por qué faltaron Patti Chapoy y Daniel Bisoño a este programa? Rosario Murrieta señaló que Patti Chapoy se encontraba en una emisión especial y por eso se había ausentado de la emisión del miércoles. Aunque no quiso revelar más detalles, en los últimos meses, Patti Chapoy ha estado realizando diferentes entrevistas para su canal de YouTube, lo que podría tratarse de algo para su plataforma. Sin embargo, Pedro Sola no dudó en exhibir a Daniel Bisoño al señalar que se había ausentado porque se encontraba malito. La ausencia de Daniel Bisoño sorprendió a sus seguidores, ya que él había sido el encargado de protagonizar los avantes del programa Ventaneando. La reacción de Pedro Sola dio mucho de qué hablar. Esto porque anteriormente se ha hablado de quién podría heredar el lugar titular de Patti Chapoy cuando ella ya no pueda ir al programa, y algunos mencionaron que sería Pedro Sola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!